¡Toc, toc! Hola. Bienvenido. ¿Qué pasa, Dr. Plu? ¿Cómo estás? No me quejo. Qué gusto verte. Gracias, amigo. Gracias. ¿Qué tal la familia? Bien, amigo. Bien, bien. Gracias. ¿Cómo ha estado, Coco? Estamos con la comida de la dieta dos veces al día. Sí. Las inyecciones de insulina dos veces al día. Coco ha sido mi paciente por casi un año. Hace unos meses la diagnostiqué con diabetes. Ahora tiene una vida normal y buena. Sus papás la adoran y la cuidan muy bien. Estaba perfectamente bien jugando con los niños, haciendo cosas que haría normalmente. Y de pronto volteé y vi sus ojos cristalizarse y fue como de cero a sesenta. ¿Ah, sí? Ya veo. Apenas empezó, Dr. Plu. Y no sé si es por la diabetes, pero nos da curiosidad saber qué provocó eso. No es la coco que era antes. Cuando un perro o un humano tiene diabetes, ¿sabes? Pueden desarrollar cataratas. Claro. Como resultado de eso. He estado pensando en lo que pasará con ella. Es nuestra niña, nuestra hija antes de tener hijos. Mi esposa y yo tuvimos problemas para tener hijos. Y ella fue nuestra bebé. Por siempre. Y por supuesto, a veces tiene precedencias sobre los niños. Claro. Y es más que un perro. Es nuestra familia. Y verla pasar por este cambio así de rápido nos asusta. Notamos que choca con las paredes. Creo que le toma tiempo enfocar. Pierde la vista. Los niños tienen de esas mesas para días de campo. Y de la nada, ella nunca se ha subido. Pero se subió ahí y quiere quedarse. Ah, espera. Eso me indica que aún ve. Un poco. Un poco. Déjame explicar eso. Los perros no saltan sobre algo si no pueden verlo. Creo que tal vez vea sombras. Cuando envejecemos, no podemos ver u oír. Eso pasa a veces. ¿Qué puedes hacer? Aprendes a vivir bien. Así que le diré a mis hijos que aprendan lenguaje de señas para comunicarme. Y sucede lo mismo aquí. Sí. Si se queda ciega, mientras tenga una buena calidad de vida, la dejas estar ciega. Claro. Ese no es problema. Sí. Ella lo resolverá. Claro. Bien. Eso hace la relación un poco más íntima porque van a tener que ayudarla más. ¿Es normal que a un Schnauzer le dé diabetes? Tuvimos uno antes y tuvo cálculos renales. Los Schnauzers suelen sufrir muchas enfermedades diferentes. ¿Sí? Son lindos. Conozco a los Schnauzers. Si buscas enfermedades, verás una foto de un Schnauzer ahí. Así que, por desgracia, la diabetes es una de las enfermedades que vemos a menudo en ellos. Tienen predisposición genética. Está bien. Coco tendrá una larga y buena vida contigo como su dueño. La cuidas muy bien. Tienes suerte de tenerte. Lo aprecio, amigo. Gusto en verme, hermano. Muchas gracias. Adiós. Sí. Coco. 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 Coco.